Hermanos muy amados, la gracia del Señor está en cada uno de sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día jueves, donde oramos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, donde le pedimos al Señor, bendiga a nuestras familias, conceda a los niños, a los jóvenes, a todos aquellos que sienten una inquietud vocacional, poder consagrarse al Señor con todo su corazón, para que el Señor pueda seguir hablando a través de sus fieles que consagran su vida totalmente a Él, a través de esta vocación. Quiero invitarles para que en un momento cada uno anhele la presencia del Espíritu Santo, que Él sea nuestra luz, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que la Palabra que vamos a escuchar sea Palabra eficaz, que nos lleve a una transformación, a una vida totalmente nueva. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 de los versos 41 al 50. Y el que dé, os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños, que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la agenda, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la agenda. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la agenda, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está hablando hoy a sus discípulos, y cada uno de sus discípulos somos nosotros los que escuchamos esta palabra. Él dice, Esa es la generosidad de Dios, la misericordia de Dios. A quien hace el bien en todo momento, el Señor le retribuye mucho más. Hoy que oramos por las vocaciones sacerdotales, pues qué bonito elevar nuestras oraciones, por los que son fieles al Señor, por sus ministros, por los que han querido entregar su vida. Y esa oración nunca se quedará sin recibir una recompensa. Ayudar también con nuestros bienes materiales a la iglesia, a la obra de la evangelización, y el Señor multiplicará en bienes todo eso, bienes espirituales y materiales. También, ¿qué más nos dice hoy el Señor? Que no debemos ser motivo de escándalo para nadie. Ay, de aquel que escandalice a uno de estos más pequeños. No le valdría colgarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Ese escándalo lo podemos realizar cuando con nuestro antitestimonio de vida arrastramos a otros a que no confíen ya en el Señor, a que ya pierdan su fe en la iglesia, y eso lo hemos visto muchas veces. Por ello debemos orar tanto antes de juzgar. Orar por la iglesia, orar por la fidelidad de sus ministros, orar para que el Señor sea su fortaleza y no sean motivo de escándalo. No seamos en ningún momento piedra de tropiezo para los más frágiles, para los más débiles, para los que están iniciando el camino de Dios, que se desaniman tanto cuando ven que una de las personas que era ejemplo y modelo pues se echa para atrás y hace mucho daño y el Señor hoy dice que es algo bien grave, bien delicado. Pues bien, queridos hermanos, también nosotros podemos ser escándalo para otros, también podemos ser piedra de tropiezo. Nunca seas piedra de tropiezo para tus hermanos. Aquella persona que se interpone en un hogar y lo destruye, aquel que en un momento también se interpone ante una vocación que se ha consagrado a Dios, tendrá que dar cuentas al Señor porque hace un daño muy grande. ¿Y qué llamado nos hace el Señor también en este momento? Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. O si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar manco, cojo o tuerto en el reino de los cielos que ir con todos tus miembros al infierno. Pues, ¿qué quiere decir esta palabra? Hay relaciones que nos hacen daño. Hay amistades que nos hacen daño, que son falsas amistades. Porque en el fondo está el demonio, en el fondo está el mal que está queriendo destruir la obra de Dios. Dios, si hoy te das cuenta que en tu hogar hay alguien que se ha convertido en una tentación para ti, que puede destruir tu hogar, hoy dice el Señor, corta, corta con esa relación. Si tienes amigos, pero te das cuenta que te están induciendo a los vicios, a los placeres, al desorden, corta con esa relación porque no te hace bien, te destruye. ¿Y cómo vamos a cortar? Pues bien, son decisiones, a veces cuestan. O hay una relación ilícita, un adulterio, o una fornicación, un pecado que no hay disposición para dejarlo y que te está destruyendo interiormente, está destruyendo tu vida, está destruyendo también a tus seres amados. Hoy el Señor dice, corta con ello, porque pudieses ir a parar con todos tus miembros, a las tinieblas, a la agenda, es decir, al infierno, si no cortas con aquellas cosas que te están apartando de Dios, vicios, placeres, todo aquello que es mundano y que te aparta de la voluntad de Dios. Y es así como se manifiesta el amor a Dios. Pues, el amor implica sacrificios y muchas veces el amor verdadero implica también hacernos a un lado. Y yo les hablo de corazón en este momento, si eres ocasión de tentación para alguien, de pecado, si lo estás llevando a la condenación tras un falso amor donde dices, es que yo amo mucho a esta persona y por eso sigo con ella y tal vez un adulterio donde no hay causales de nulidad o porque simplemente ha habido un relajo durante toda la vida, pecado mortal, una relación que te está destruyendo, aquella persona que no se casa contigo y te hace daño, que no hay un compromiso verdadero y estás allí tal vez con un apego y eres incapaz de dejar todo esto, pues hoy el Señor te dice, corta con ello porque estás colocando en riesgo tu salvación. San Jerónimo decía, huyo para no ser vencido. En este momento la valentía consiste en huir, no en quedarnos allí, en no exponernos tampoco a esas ocasiones de pecado, de tentación que nos pueden destruir. Todos somos muy vulnerables, todos somos muy débiles. Dios nos enseña a través de su palabra, el que ama el peligro en él perece. No podemos confiarnos y decir, mañana, después, soluciono esta situación. Yo le pido a Dios, yo creo mucho en Dios, pero no hemos dado el paso a renunciar a aquel pecado. Hoy, ¿con qué tienes que cortar? ¿Cuál es el vicio? ¿Qué es lo que te está apartando de Dios? ¿Cuál es la corrupción que hay en tu corazón en este momento? ¿En tu empleo? ¿Cuál es esa persona, esa situación que te está llevando a pecar, a alejarte de Dios? ¿Qué es lo que hoy te está haciendo daño? Y es algo tan claro, el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, sácatelo. ¿Con qué debemos cortar? Si hay vicios, hay personas que caen tal vez en la pornografía, en ver videos indebidos, imágenes, todo esto, ¿qué debemos hacer? Cortar con todo ello. Si hoy hay una persona que te está alejando de Dios, si hay algo que te está alejando de Dios, corta con ello. Y hay que ser radicales y ofrecerle todo esto a Dios. No te dejes engañar, creyendo que a veces puedes ayudar a alguien, que lo que te está haciendo es daño, que te pueda apartar de Dios, que puede robarte esa paz de tu corazón, perturbar tu mente, tu corazón, pues Dios está a tu lado y hoy te está diciendo que Él es tu fuerza, que Él viene a ayudarte, pero que debes tomar también esa decisión, hacer lo correcto, no ser ni piedra de tropiezo para nadie, ni escándalo para nadie, es decir, no lleves a otros a la tentación, ni seas aquel que seducido por la tentación te quedas viviendo allí, colocando en riesgo tu vida eterna, lo más importante, lo más grande y hermoso que el Señor nos está concediendo, el llamado que nos hace, hoy yo le recuerdo en nombre de Dios, en esta corta vida nos estamos jugando la eternidad y el amor a Dios tiene que ser más grande que el amor a una criatura, el amor a un bien material, a una situación, el amor a Dios tiene que estar por encima de todo y estos son los momentos para dar testimonio de ese amor, cuando somos capaces de renunciar a un pecado, de renunciar a una persona y decirle porque te amo, me alejo de ti, porque te amo, porque no quiero tu condenación eterna, el amor para que sea amor tiene que abrirse a la eternidad, a la trascendencia, ese amor que no pasará nunca y que es verdadero, pero si estás en el pecado, querido hermano, la paga del pecado va a ser la muerte, hoy dice el Señor donde está el gusano que no muere, donde está también ese fuego que no se apaga, donde será el llanto y el rechinar de dientes, pidámosle al Señor nos regale también ese santo temor, entregarle nuestro corazón, ser valientes para arriesgarnos, dar la vida por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos y siempre ser testimonio en medio de este mundo donde vendrán pruebas grandes, pero con la gracia de Dios vamos a vencer, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, en el nombre del Señor Jesús pueden permanecer en la paz de Dios.